de la mañana. Gracias Brenda, muy buenos días, excelente jueves para todos, es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo, porque como ya sabemos, amanecimos con temperatura, con un ambiente algo fresco, entre los 15 a 16 grados centígrados, y para esta jornada va a continuar el ambiente bastante fresco, así que si no ha salido de casa, cargue con algún suéter, con algún abrigo, porque la temperatura máxima solamente estaría alcanzando 17 grados centígrados, también hay pronóstico de precipitación, lluvias dispersas en algunas zonas del área metropolitana, ya en el transcurso de la noche vuelve a bajar el termómetro hasta llegar a los 13 o 14 grados centígrados, y la humedad en el ambiente sería de un 83%, yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Gracias. Gracias.